Mi nombre es Daniel Greenbank, la verdad que recibir este premio, este reconocimiento es un honor y también en cuanto a lo que significa ser emprendedor en la Argentina con tantos cambios que tienen las circunstancias económicas que a veces los emprendedores terminamos siendo sobrevivientes más que con un cóctel de adrenalina y con más ganas de lo que quizás serían otras circunstancias pero creo que esas dificultades nos agrandan y es un honor recibirlo como dije anteriormente Gracias Universidad de Palermo